bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver qué es la red de Binance Smart Chain cómo puedes configurar tu billetera para empezar a operar dentro de esta red y las principales características y beneficios que vamos a obtener con esta red comparándola con la de Ethereum ya que como sabrás tiene unas comisiones muy muy altas hay que pagar un gas que al final supone unos precios demasiado elevados sobre todo si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas me parece más que excesivo tener que pagar entre 20 y casi 100 dólares por una simple transacción en la red de Binance Smart Chain no tenemos este problema las comisiones que vamos a pagar son razonables están rondando entre los 5 céntimos de dólar y los 20 unos precios realmente asumibles para todo el mundo y no las barbaridades que tenemos que pagar por utilizar la red de Ethereum los desarrolladores llevan tiempo intentando solucionar este problema de escalabilidad para poder reducir los costes de las transacciones pero la realidad es que esta solución no llega y mientras tanto si quieres participar en alguno de los proyectos debes pagar estas comisiones tan tan abusivas por ello están saliendo otras cadenas de bloques como la de Binance Smart Chain que vamos a ver a continuación en las cuales no existen estos problemas y de hecho hay muchos proyectos que están migrando hacia esta red es decir están migrando de la red de Ethereum hacia la red de Binance Smart Chain u otras cadenas de bloques ya que saben que van a tener muchísimos más usuarios activos porque no van a tener que pagar estas comisiones tan altas y podrán operar dentro de la red sin ningún problema para operar dentro de la red de Binance Smart Chain necesitarás una billetera compatible en este caso para el tutorial lo vamos a hacer con metamask si no sabes cómo funciona te estará saltando un vídeo aquí arriba en el cual explicamos paso a paso cómo instalarla y configurarla y también tendrás abajo en la descripción del vídeo la entrada de bloc correspondiente en la cual te explicamos paso a paso cómo funciona básicamente actúa como un puente entre cualquier navegador y la cadena de bloques de Ethereum la de Binance Smart Chain o cualquier otra si quisieras operar en Binance Smart Chain a través de tu teléfono inteligente lo podrías hacer también con la billetera de truce wallet si te interesa que realicemos este tutorial lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente interesada realizaremos este tutorial también puedes suscribirte y darle un like al vídeo si te gusta y te sirve esta información ya que nos estarás ayudando a seguir creando más y mejor contenido una vez instalada y configurada tu billetera metamask te aparecerá la extensión en la parte superior derecha simplemente debes clicar en ella para trabajar de una forma más cómoda lo que vamos a hacer es ampliar la vista simplemente clicamos en los tres puntitos aquí tenemos la opción de ampliar vista de esta forma no se nos cerrará la extensión y podremos trabajar de una forma mucho más visual como podemos observar en la parte superior nos dice que estamos conectados a la red principal de ethereum y para conectarnos a la de Binance Smart Chain simplemente clicaremos aquí y seleccionaremos RPC personalizado a continuación debemos rellenar todos estos campos que vemos aquí tendrás toda esta información abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas realizar de una forma sencilla simplemente los pegas y a continuación le das al botón de guardar como puedes observar aquí en la parte izquierda ya se nos ha añadido la Binance Smart Chain y si nos fijamos en la parte superior tenemos que ya estamos conectados a esta red simplemente cerramos la parte de configuración y como puedes observar la criptomoneda base que tenemos ahora mismo es la de BNB que es el token nativo de Binance el cual deberíamos tener para poder empezar a realizar operaciones ya que el BNB es la criptomoneda que necesitamos para pagar las comisiones o para realizar cualquier operación dentro de un contrato inteligente o cualquier otra acción que necesitemos realizar al igual que en la red principal de ethereum para mover cualquier token necesitamos tener ethereum para pagar estas comisiones o cualquier acción en general en esta red de Binance también necesitamos tener los BNB para poder cubrir todos estos gastos que como hemos dicho anteriormente son muchísimo menos que en la red de ethereum para añadir los fondos BNB a nuestra billetera simplemente deberemos ir al exchange Binance y desde aquí podemos mandar los BNB si no tienes una cuenta en Binance te animo a que crees una no solamente porque es el exchange más grande que existe en la actualidad sino también porque entrando con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo obtendrás un 20% de descuento en todas las compraventas que realices dentro del exchange de por vida si no sabes cómo crearla no te preocupes porque te estará saltando aquí arriba un vídeo en el cual explicamos paso a paso cómo crear y configurar tu cuenta realmente es muy fácil no te va a llevar más de cinco minutos y podrás empezar a operar de forma sencilla dentro de este exchange una vez estés dentro de tu cuenta de Binance simplemente en la sección de trading en clásico deberás comprar un poco de BNB para ello puedes hacerlo con bitcoin ethereum u otras criptomonedas o todos los pares que soporte BNB también podrías depositar a través de transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o débito desde 10 o 15 euros realmente los mínimos son muy muy bajos y podrías empezar a operar con cualquier tipo de criptomoneda en este caso lo vamos a hacer con BUSD que es el dólar digital del exchange de Binance y necesitamos el par BUSD con BNB para ello aquí tenemos el BUSD lo seleccionamos y simplemente buscamos el BNB aquí lo tenemos el primero lo seleccionamos en mi caso como hemos dicho lo voy a hacer a partir del par BUSD podemos ver que el precio actual de un BNB son 252 dólares vamos a introducir la cantidad máxima tengo 15 dólares y para que se cumpla la orden cuanto antes lo que voy a hacer es subir un poquito el precio vamos a poner a 53 dólares simplemente le damos a comprar BNB y automáticamente ya tendremos este BNB que son 0.059 en nuestro balance bien ahora ya tenemos un poco de BNB en nuestra billetera de Binance y simplemente debemos mandarlo a la billetera de Metamask para ello vamos a nuestra billetera spot dentro de Binance y aquí dentro debemos realizar una transacción a nuestra billetera esto realmente es muy fácil supongo que si estás dentro del mundo de las criptos la habrás hecho miles de veces y no tiene ningún misterio pero de todos modos lo vamos a mostrar simplemente buscamos la criptomoneda BNB y aquí tenemos la opción de retirar y lo primero que nos pide es nuestra dirección de BNB aquí tenemos en nuestra billetera de Metamask lo tenemos en la parte superior simplemente lo copiamos y ya podemos pegarlo en la parte superior a continuación una parte muy importante tenemos red de transferencia tenemos dos opciones la primera es la de Binance Chain y la siguiente es la de Binance Smart Chain esto realmente es muy fácil simplemente debemos seleccionar esta opción ya que si seleccionamos la primera seguramente perderíamos nuestros fondos bien a continuación nos pide la cantidad que queremos retirar el mínimo es 0.01 en nuestro caso vamos a retirar el máximo que tenemos 0.059 y simplemente le daremos a enviar volvemos a nuestra billetera en Metamask y en menos de un minuto podemos ver que tenemos ya el balance en nuestra billetera que nos ha restado la comisión que han sido unos 10 céntimos de dólar aproximadamente algo que me parece súper razonable y ahora ya podremos empezar a operar dentro de los exchanges descentralizados que cubre la red de Binance Smart Chain como por ejemplo el Pancake Swap es realmente muy fácil de utilizar simplemente conectaríamos nuestra billetera seleccionamos Metamask a continuación le damos a siguiente y conectamos ya estamos conectados con el exchange y dentro del exchange podríamos hacer un trade intercambiando el token BNB por cualquier otra criptomoneda la que nosotros queramos de forma sencilla y sobre todo a un costo muy muy bajo simplemente seleccionaríamos el token que queremos comprar por ejemplo vamos a seleccionar el token CAKE que es el nativo de este exchange descentralizado y introducimos la cantidad de BNB que queremos comprar por ejemplo 0,01 BNB que equivaldría a 0.19 CAKE que para comprarlo simplemente le daríamos a SWAP confirmamos el SWAP y a continuación debemos firmar esta transacción y aquí tenemos el total de gas que vamos a pagar prácticamente es nada es algo muy muy razonable como hemos dicho anteriormente por realizar esta misma acción dentro de Uniswap bajo la cadena de bloques de Ethereum nos estarían cobrando a lo mejor 30 o 50 dólares por realizar una acción tan simple y tan básica como esto bien simplemente le damos a confirmar y automáticamente nuestra transacción se habrá confirmado y ya tendremos en nuestro balance nuestra billetera el token CAKE debemos recargar y si no lo vemos reflejado debemos agregar el token y para ello es muy fácil simplemente lo buscamos y si no nos aparece como es el caso no pasa nada lo podemos visualizar a través del explorador de la red de Binance Smart Chain simplemente abrimos una nueva ventana seleccionamos los tres puntitos y aquí tenemos view in explorer y nos representará toda la información que tengamos de nuestra billetera esto es el explorador igual que en el de Ethereum pero de la red de Binance Smart Chain simplemente aquí tenemos el token pancake swap que acabamos de comprar el 0.19 y podemos ver el valor que tiene actualmente el token también tenemos aquí arriba nuestro balance en BNB si tuviéramos más tokens los veríamos todos reflejados aquí y para agregar el token para poder verlo en nuestra billetera simplemente vamos a token personalizado y debemos introducir esta información que la encontraremos en el explorador simplemente clicando sobre la criptomoneda en este caso es la de pancake swap y aquí tenemos esta información número de contrato lo copiamos volvemos otra vez a nuestra billetera y lo pegamos y ya nos reconoce el símbolo del token que es el cake y los decimales que es el número 18 vamos a siguiente por último le damos a agregar token y ya tenemos este token agregado a nuestra billetera y volvemos a nuestro balance aquí podemos ver que tenemos el BNB y también tenemos el 0.19 de cake que acabamos de comprar a través del exchange pancake swap además de poder comprar y vender todo tipo de tokens en el exchange también tenemos otras opciones para generar intereses como son el farm también tenemos diferentes pools en las cuales podemos generar unas rentabilidades bastante bastante altas todo esto lo quiero detallar en un próximo vídeo ya que no quiero alargar demasiado más este vídeo pero es que además también tenemos otras opciones como por ejemplo el exchange one inch que actualmente puedes trabajar con él bajo la red de Binance Smart Chain esto lleva muy pocos días activo ya lo estoy probando y simplemente deberías conectarlo aquí donde tenemos la opción de Ethereum clicamos aquí y nos aparece estas dos opciones seleccionamos la de Binance y automáticamente conectaremos nuestra billetera aceptamos los términos y condiciones seleccionamos la de Metamask le damos a conectar y podremos operar en el exchange one inch de forma súper barata sin tener que pagar las abusivas comisiones que ya hemos visto en la red de Ethereum si te gustaría que realizara un vídeo sobre el exchange one inch bajo la cadena de bloques de Binance Smart Chain tan solo tienes que darle un like y dejármelo abajo en la caja de comentarios dime que te gustaría que habláramos sobre este exchange para que próximamente realicemos este vídeo bien y antes de finalizar el vídeo me gustaría mostrarte también esta página web que se llama Dapp Radar en la cual tienes distintas cadenas de bloques y en concreto estamos viendo la de Binance Smart Chain con todos los exchanges descentralizados que están bajo esta cadena de bloques puedes ver que PancakeSwap que es el que acabamos de ver está el número uno puedes ver el total de capitalización de mercado que tiene etcétera pero tienes muchísimos otros y otras opciones que corren bajo esta cadena de bloques las cuales te animo a que indagues un poco y si encuentras alguna que te parezca interesante lo dejes abajo en la descripción del vídeo para que hagamos algún review de ella posteriormente poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así y te gustaría que siguiéramos realizando más vídeos sobre diferentes exchanges descentralizados puedes dejarte un like suscribirte al canal y dejar un comentario no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en el cual el vídeo de la semana que más comentarios tenga regalaremos a 5 comentarios 50 dogecoins a cada uno de ellos para participar simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre binance smart chain y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de semana realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoins espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y